A nada de que comience el partido más importante en lo que va del Mundial para Argentina Y si este video llega a 30.000 likes en mi Instagram Que lo tenés en la descripción Voy a tener que cumplir castigos Depende de vos Habrá dos castigos picantes Y el que más votos tenga Voy a tener que cumplir Amigos, antes de comenzar quiero recomendarles que descarguen la aplicación OneFootball Completamente gratuita Tanto para Android como para iOS Es una aplicación que si te gusta el fútbol no podés no tener Tenés noticias Todas las noticias con respecto al Mundial Desde cómo forma Argentina Por ejemplo, mirá, vamos acá Jornada Argentina-Francia Alineaciones Acá te dicen las alineaciones con las que van a jugar el partido Tanto de Francia como de Argentina Esta es mi lista de seguimiento Por llamarlo de alguna manera Yo sigo la Copa Libertadores, la Superliga Sigo también la Premier, la F de ACAP Sigo el Barcelona, el Real Madrid Donde cada vez que estos equipos jueguen Yo me voy enterando de los resultados Cómo inician las formaciones Podés poner que te lleguen alertas cuando hay una tarjeta amarilla Un penal y demás tipo de opciones Con lo que respecta a la Copa del Mundo Tenés un añadido especial con todo el tema de las clasificaciones Acá podés ir viendo instantáneamente Y acá tenés la fase final Pase final Cuartos de final Y todavía todo esto que no se fue generando Te recomiendo que la descargues Porque si te gusta el fútbol Tenés que tener OneFootball Vamos, vamos, vamos Vamos Argentina, por favor Vamos Argentina Por favor Dios, por favor ¿Me hace ruido la formación? Sí, rara Pero Leo en la medialuna ¿Quién mejor que él? Por favor A ver Bien, 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 bien Bien Argentina, loco Vamos, dale Chicos 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 Mirala que tiró Emba, boludo Mirala que tiró Emba Chicos, chicos Por favor Vivo, vivo, vivo Ever, vivo, ever, vivo Te quiero en modo Evergalarga Todos en modo Evergalarga Este muchacho Este muchacho Cuando corre Emba Cuando corre Tiene Tiene caja De séptima De séptima Ni de sexta De séptima Dale papá Que tenés 19 años O tenés menos de 20 años No me rompa lo huevo Que tenés 4 mundiales por delante No te vengas a ser el guapo hoy Te lo pido por favor Emba Paulito No te hagas el vivo justo hoy La que te parió Racing Funciona Creer o reventar No, no El travesaño no Racing le dijo que no Vamos Leo Dale, dale, dale Dale Mirá lo que corre Este enfermo Por favor Lo que corre Este enfermo Penal Y sí Boludo Y sí Boludo Y sí Boludo Pero es penal ¿Quién fue? Tal grafico ¿Quién fue? Boludo Pero fue penalazo Marcos No Marquitos Marquitos Lo verde que fuiste Papi Lo verde que fuiste De verdad te lo digo Estamos acá por tu gol Pero la verdeaste Grosso Estás cagado Francés Estás cagado Te veo en los ojos Que estás cagado Racing La concha Bien de mi madre Mal Nuestra 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 Corner 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 Bien Bien A ver si acá tenemos Una Una El tema es Te lo juro Viste cuando tenés Corner a favor Que hay equipos Que lo festejan Argentina es una incertidumbre Porque Rojo Otamendi Y ellos tienen 1600 Mucho más alto Que nosotros Entonces decís No está el Kun No está el Pipa Es raro Ya cuando estaban El Kun y el Pipa Un corner es difícil De aprovechar No preparate Messi Porque vas a tener Un partido Que te van a correr De a 150 Es raro Juez Mbappé Si sigue jugando El partido así Se recibe Hoy de crack Porque era jugadorazo Hasta hoy Si sigue a este ritmo Hoy se recibe De crack Papito Mirá lo que es ese tiro libre La que mi remil parió 20 minutos Mirá lo que es ese tiro libre A ver Si tenemos que poner a Messi Para que juegue de 9 ¿No? Y Messi Tiene que bajar A la mitad de cancha Para armar una jugada Estamos haciendo las cosas mal Por incapacidad De los jugadores O porque el planteo En este partido No sirve Dale Dejame joder Dejame joder No, 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 no No, 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 no Dejame de joder Dejame de joder Dejame de joder Por favor Porque si el único que tiene que generar una situación de gol Está comido por los dos centrales Pogba y Kanté Los demás es por impotencia No estamos haciendo nada Nada 30 minutos No hubo una sola situación de peligro Ni una de verdad Y podríamos estar dos a cero ya abajo Irá al centro A ver, a ver Bombazo Fideo ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos Fideo! ¡Vamos Fideo! ¡Gol de otro partido! ¡De otro partido! ¡Sacala a bailar! Y ahora Y ahora A prender velas Nadie esperaba esto Pero ¿Quién esperaba ese terrible bombazo de Fideo? ¡Por Dios! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, hermano! ¡Sacala a bailar, Ioris! ¡Sacala a bailar, hermano! ¡Sacala a bailar de verdad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Reaccionemos! ¡Juguemos al fútbol! ¡Por favor! ¡Así nos va a ser muy difícil! ¡Qué lindo ver ese 1 a 1 ahí! ¡Por favor! ¡Qué lindo ver ese 1 a 1! Si con nada Pero con absolutamente nada Nos encontramos 1 a 1 Soñemos que con un poquito más Con la presión Y con el cagazo francés Metamos el 2 a 1 ¡Se puede! Mirá cómo lo camisetea ahí ¡Lo camisetea! ¡Juez! 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 Soñemos con Facio Soñemos con empujarla ¡Con la chota! ¡Con algo! ¡Dale! ¡Gol! 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 ¡Te digo que tenemos que tener ojete! ¡Te digo que tenemos que tener ojete! ¡Vamos! ¡Se van a cagar! ¡Ahora empieza el partido que queremos! ¡Ahora empieza el partido! Soñemos por favor Argentina ¡Soñemos por favor! ¡Por favor! ¡Por favor soñemos! ¡Tenemos ojete! ¡Para salir campeón hay que tener ojete! ¡Y lo tenemos! ¡La combinación fue esta! ¡Pulga para Gabote! ¡Vamos! Me gusta este partido Me gusta este partido Con Francia buscando ¡Jalue! ¡Jalue! ¡El campeón salta! ¡Es un campeón! ¡Jalue! ¡Ya! Ahora sí Hay saquetes del arco Para la Argentina Nadia y María Como baja 30 metros Creo que me Creo que me cagué ¿Cómo pueden hacer esto chicos? Si no salió Tiró el taco Ni lo vio Armani iba Quizás muy lejos Igual el pase Chicos ¿Cómo pueden hacer esto? Papito Papito Los que atacan estos pibes Papito Los que atacan estos pibes La concha de mi madre Ojo Argentina Ojo por la banda Qué bien que juegan los dos laterales de Francia Hermano Qué bien que juegan los dos laterales de Francia No quiero mirar En papel De zurda Gol Francia 3 La Argentina 2 De zurda En papel A los 18 minutos Del segundo tiempo Otra vez en papel Juegan Todas las jugadas de Francia Mínimo Terminan en peligro Mínimo en peligro O terminan adentro O terminan en corner O en peligro Siempre Hoy esta bestia Se convirtió en crap Dios mío 4 horas Desde el arco empezó a estar jugando Toque 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 Mínimo peligro Se mueven Son veloces Tienen técnica De un lado para el otro Siempre hay un mano a mano O un tiro que va al arco No Que en los últimos minutos Desde que empezó el partido A ver Juega de Messi Solo Solo contra dos centrales Solo guapiándola Sin compañía Espero Que esta experiencia En un mundial Nos sirva Por primera vez En la puta vida Por primera vez En la puta vida Que sirva Que aprendamos Que hace años Nadie Acompaña A Messi No tenemos equipo No tenemos identidad No jugamos a nada Ya les juro que me duele Pero me duele más El paso del tiempo Y no haber aprendido De tantos errores De tanta Copa América De tanto Mundial Y de tanto Jete Es verdad que estos jugadores Me regalaron un montón de finales Y les estoy eternamente agradecido Pero en funcionamiento Muy pocas veces Lo vimos Muy pocas veces Estuvimos a la altura De un equipo Que juegue bien Al fútbol Es pura impotencia Puro empuje Pura improvisación Eso tenemos Que aprender Que sirva Como aprendizaje Me da mucha bronca Mucho dolor Y otro mundial Más que se va Lamento Por los más jóvenes Que van a ver este partido Y seguramente están llorando Pero créanme Que este es un problema Que viene desde hace Muchísimos años Y si no lo resolvemos Se van a convertir En un chico de mi edad Y lo van a seguir resolviendo Ojalá Este Este sea el verdadero Punta pie inicial De una selección argentina Con un proyecto de fútbol Nos vemos Like suscribirse Vamos dale No Llegamos Llegamos a empatarlo Lo llegamos a empatar Lo llegamos a empatar No Lo llegamos a empatar Y me tengo que ir En happy Hasta el obelisco